Nada, les quiero contar que acaban, son las nueve y media y me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz, una familia hermosa, que acá ayer hubo una tormenta, nos quedamos sin luz fue muy heavy, no podían cruzar y hoy la verdad es que tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales y no sabían nada de esto, se fijaron en los documentos, me lo venían a traer, está todo así que Ingrid, muchas gracias, estoy muy contenta y nada, estoy feliz, se los quería agradecer gracias a toda la gente que se preocupó y estoy muy, muy contenta, gracias, gracias nada, después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó y nada, estoy feliz, 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 gracias, 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 hay gente buena, gracias Feliz, gracias, un beso enorme a todos, gracias a todos los que no conozco y a los que conozco que en las malas se nota donde está la gente que te quiere, así que gracias